Hola, soy Rocío de la Antigua Confitería, este año está en mi tapa para la ruta y que se celebra los días 11, 12 y 13 de octubre y nada, espero que vengáis a probarla y que os guste y que disfrutéis este fin de semana a todos. Muchas gracias.